PEGI 18 ¿Cuál es la situación? Estoy viendo al objetivo ¡El apoyo aéreo está en las últimas! ¿Dónde demonios estáis? Yo me encargo Objetivo perdido Repito, la fuerza especial X ha perdido el objetivo ¡Mierda! Están acribillando a Argus 3 y zapar glitch cuanto antes No te preocupes Todo controlado ¡Eh! ¡Boomer! ¡Lanza fuego de su presión! ¡Ah! ¡No grites, Harley! ¡La cabeza me da vueltas desde la última trifulca! ¿Qué dices? ¿Que tienes resaca? Creo que sé a qué se refiere Tiene una conmoción cerebral Por el disparo que fallaste en el último combate Tu vista no es tan buena como tus dientes, ¿eh? Yo nunca fallo Yo nunca fallo Sí, sí, nos ha quedado claro Siempre lo repites Fuerza especial, Edis El objetivo alfa está al descubierto Moved el culo hasta el Metropolis Gran Hotel y ocupaos Antes de que decida detonar las bombas de vuestras cabezas ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Gracias! ¡Pareera! ¡Gracias! ¡Ah, joder! ¡Qué estilo! Bueno, esto debería restar años a la sentencia. Eso me está recordando algo. ¡Ah, sí! El maldito objetivo Alpha de Waller. ¿A quién teníamos que liquidar? ¡Oh! ¡Mirad! ¡Es Superman! ¡El poderoso Superman ha rescatado a ese piloto! Le gusta lucirse. ¡Lárgate, mallitas! ¡Estamos en mitad de una misión emitida secreta! ¡No! 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 ¿Qué? ¿Ya sabéis a quién tenemos que matar? ¡Oh, joder! Ah, no deberías haber hecho eso, tiburón.